Buenas tardes, el día de mañana se estará llevando a cabo la Peña Cultural, la cual se realiza en conmemoración de los 100 años de la Unión Sindical Obrera. En este momento me encuentro con David Gómez, quien es dirigente de la USO, y nos va a hablar un poco acerca de este evento que se estará llevando a cabo el día de mañana. Sí, el día de mañana tenemos varios eventos, pero el principal es la Peña Cultural, la cual inicia a las 5 de la tarde, vamos a estar ubicados, ya se está instalando la tarima en el cruce de la avenida Ferrocarril con 28, desde las 5 de la tarde se empezarán actividades especialmente musicales, esperamos que alrededor de las 5 y media, 6 de la tarde, inicie la primera agrupación, que es Salza el Barrio, posteriormente, entre 7 y 8 de la noche, habrá un acto cultural y fuegos pirotécnicos, en los cuales invitamos a la población de Barranca Bermeja que nos acompañe, posteriormente estará la agrupación Terranova, luego viene el acto principal, la orquesta del músico Rafa Pérez, que estarán acá en Barranca Bermeja, y cerramos la jornada de mañana con la Gran Banda 26 de Abril. En este evento, ¿quiénes pueden asistir? ¿Tiene algún costo? ¿Cómo pueden hacer las personas que quieran asistir? Bueno, este evento es totalmente gratuito, puede participar cualquier persona, no solamente de Barranca, sino de las áreas aledañas que pueda venir, estamos invitando a que pasemos un rato bastante agradable, venimos de una pandemia, venimos de una situación en donde no se han realizado actos de esta característica, esperamos que este acto conmemorativo del centenario del abuso, pues se puedan involucrar todos los pobladores y pasemos un rato bastante agradable. Bueno, recordémosle también a los barranqueños que mañana, a través de enlaces radios, estarán transmitiendo también en vivo estas actividades. Sí, mañana iniciamos a las 4 y media de la mañana con una alborada, con quema de pólvora, y estaremos en dos lugares de manera simultánea, uno en la Policlínica y otro en la Puerta Norte, de donde se hará la transmisión del enlace radio, pues que nos acompañarán en directo desde este lugar, y posteriormente a las 2 y 30 de la tarde, se hará la inauguración de la unidad móvil en salud, que fue un acuerdo del abuso con Ecopetrol, y que ya entró en funcionamiento en Barranca Bermeja. Listo, gracias David por esta información, ya saben, mañana a partir de las 5 de la tarde, en la intersección entre la Avenida El Ferrocarril y la Carrera 28, donde se estarán presentando diferentes artistas y agrupaciones, para el disfrute de toda la comunidad. Esto es un informe de Milady Jiménez, con la Cámara de Libardo Rueda, para Enlace Noticias.